Arturo Agridulce va a robar los sueños de todo el mundo. Eso provocaría una tormenta tan grande que arrasaría el país de los sueños. Ahora sí. ¡Vayas! ¡Espías! ¡Espías fresa! ¿Espías de fresa? ¿Pero qué dices? ¡Qué bobo es! ¿Qué es esta porquería? ¡Sueño! ¡Sueño! ¿Sueño? ¿Pero qué me estás grabando? ¡Cabeza de Charlito! Tenemos que sacar a Charly de esa jaula, así los demás nos ayudarán. Pues no fue idea mía traerlo aquí. Me están ganando. ¡No me ocurre! ¿Y qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mis sueños? ¿No tengo derecho a que mis sueños se hagan realidad? Está bien. Cuéntame alguno de tus sueños. Verás, yo nunca tuve una muñeca cuando era niña. Y siempre soñé con tener una. Mi vida hubiera sido totalmente distinta si hubiera tenido una muñeca. ¡Oh, sí, seguro! La peinaría igual que yo y llevaríamos vestidos a juego. Toma. ¡Oh, qué monada! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Pero qué hacéis vosotros aquí! ¡Esto es una propiedad privada! Esta propiedad es mía lo mismo que este trabajo, Arturo Agridulce. La gente merece tener sus sueños. ¡Mmm! ¡Cogedlos! ¡Cogedlos a todos! ¡Venga, fábrica sueños! ¡Atrapadlos! O enviaré a vuestro amigo a un largo viaje. ¡No le haga daño a Charly! ¡Corred, niñas! ¡Huid de aquí! ¡No dejéis que escapen! Lo siento, Dr. Sueño. ¡Metedlo en la jausla con vuestro amigo, fábrica sueños! ¡Deprisa, por ahí! ¡Quieta! ¡Venid por aquí! ¡Están por todas partes! ¡Por aquí, deprisa! ¡Oh, no! ¡Estamos atrapadas! Esperad, dejadme pensar. Seguro que podemos hacer algo.